en esta ocasión vamos a ver cómo se activan las notificaciones en comunidades en nuestro tablero vamos a ir a la sección de notificaciones y luego vamos a ir a la configuración ahora en esta ventana vamos a ir a la actividad por ejemplo foro la cual queremos tener notificaciones y vamos a activar en la columna de mail el botón rojo lo vamos a poner en verde que diga sí entonces vamos a tener notificaciones de esta actividad en las aulas que nosotros estemos suscriptos y estemos participando